Esperemos, esperemos Para que había un... ¿Dónde tengo sanguijuelas? ¿Dónde tengo sanguijuelas? Me ha salido ahí que tengo sanguijuelas ¿Vosotros dónde habéis salido? ¿Cabronas? Sí ¿Papá mí? ¿Vale? La planta esa de atrás, ¿cuál? He visto ninguna... Ninguna planta así y tal Que destaque mucho Ah, la de al lado de la seta Ahí está Podemos llevarnos bien Ah, pero si te asustas ¿Qué, qué? Una piedra algo poco, ¿verdad? Che H de piedra Eh, rama y piedra Bueno, pues desde luego va a ser bastante mejor, sí Rama Se lo va a poner un pedróleo a estos, ¿eh? Imagino que no ¿Será con una piedra? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, no me jodas Ay, bueno A ver Creo que la planta roja me estaba aquí Ok, no pasa por ahí A lo mejor tendría que haber sospechado de que... Ah Pues no lo había visto Eso de ahí dices Claro, yo me he acercado Como si fuese una piedra Vale No, no Bueno Te puedo lanzar la piedra Mira la Muy La serpiente Mira la Hostia Más me vale que no me haya mordido bien Porque Ehm Esa era una cascabel Ehm Bueno Sí Pregunta del millón Puedo 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 meterme Entre pecho y espalda Un vendaje Y funciona para algo En el sarpullido O no Te vas a contaminar No es normal Vale Pues Plantas Eh Eran el de plantas amarillas Porque no tengo, ¿verdad? O sí A ver Ay Bueno Chilin No pasa nada Bueno Gusanos Vendrán bien Supongo No, tiene fiebre ¿Qué le voy a hacer? Si todavía no ¿Puede Puede 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 dormir Ah O sea ¿Durmiendo se le pasa o qué? ¿Se le puede llegar a pasar o qué? Ah Vas a Vas a adiñarla Tardo o temprano No te preocupes Ay Úchame Yo A lo mejor Pero Si tengo hojas secas Oye Yo no tenía Oye Yo No tenía Los Carne Ah, vale, aquí Me lo voy a jugar Ok, está bueno Sí, y ya tengo fogata hecha Lo que necesito es encendedor Que es lo que voy a crear ahora Que eso era con un palo Y otro palo Ah, tenía Ah Encima de la fogata ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Puedo? Corsinese Corsinese Mal sitio Para la fogata Yo la veo de puta madre Ya, 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 ya Te puedo Te puedo hacer Sí Proteína es un poco mal A ver, poco a poco, vale No juzguen No 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 Un leopardo o lo que mierda ese Eso, eso es lo que estoy viendo Algo que me quiere comer ¿Y qué hago? ¿Diñarla, no? Puta, 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 puta No, 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 eh, 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 eh Ven, zorra Eh, ven No, 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 no Uno pa' uno sin camiseta Hijo de la gran puta Ok Bueno Sí Sí Iba a morir de todos modos Iba a morir de todos modos Ah, bueno, cuando palmas Se te queda todo en el sitio Al menos el multijugador Que no estoy, dice Estoy en el mismo sitio Lo que voy a hacer es Dormir hasta por la mañana Pa' que tal, ¿sabes? Vámonos cagando hostias de aquí Daré por hecho que no puedo Recuperar Te he escuchado No, 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 no No, 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 no No, no, no El cuchillo de hueso. Vale, el cuchillo es para defenderme Sol. Vale. Sí, lo vi. Vale. ¿He pillado una rama? No, rama, rama no he pillado. Una piedra pequeña, una piedra para hacerla pequeña. No. 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 No, no, no. 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 Se llama su gestión. Quizás lo he visto. O quizás no. Eso de ahí. Eso Eso No ¡Fuera! ¡Bicho! Es que si fallo he perdido el cuchillo, ¿eh? Porque no voy a recuperarlo ¡Buch! Oye, tío, que no hay una puta piedra En... ¡Po para mí! ¡Qué venenoso! ¡Parece, sí, compañera! ¡Sé feliz! ¡Fuera! ¡Se la ha soplado, eh! ¡Se la ha soplado, eh! Que te puedes mover Por favor Por favor Vamos a llevarlo todo y yo bien, ¿vale? Venga, 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 venga Puta Puta Que no le doy Que no se puede Pase buen día señora Hasta luego Puta Puta Que tengo una agnofobia cabrón No pasa nada No pasa nada Que en caso no Puta ¿Vol? Esto que es Joder Si el otro sitio No era potable Este Bebes un poco Y literalmente Te vas al otro barrio Voy Buscando una Pietra Ot Ot Total ¿Tú un coco? ¿Un coco? ¿Un coco? Dame agua ¿Un coco? ¿Un coco? ¡Gracias! No sé, no sé cómo podría subir Bueno, con una escalera, ¿no? Supongo, pero Eh, sí A las serpientas no les tengo miedo O sea, en ese aspecto Chill Tío, en serio no me voy a encontrar una puta piedra ¡Una! No me voy a encontrar un animal muerto ¡Gracias! 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 Tío, necesitamos una piedra ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!